Sabemos que en los que os queremos vive la vida Igual que si fuera un sueño pero no nunca termina Que se perde con el tiempo y buscaré Oye mira buscaré Buscaré que desperte esta mañana Que empiece a tener un día Después de una borrachera Me tomé una manzanilla Me siento con mi guitarra Y busco una melodía Para dar en mis canciones un mensaje de alegría De alegría No estamos locos Sabemos también que nos vemos Viva la vida Igual que si fuera un sueño pero no nunca termina Que se perde con el tiempo y buscaré Mi vida buscaré No estamos locos Sabemos la pegueré No estamos locos Más para el amor No estamos locos Y singarse No estamos locos Y singarse La que oen-más Que esperes o no nunca termina De alegría También sabes que coming a los que gustan No tienes ese dulce y bruja mi fantasía, es que la noche me inspira y es me atoraba en mi vida. No tienes ese dulce y bruja mi fantasía, es que la noche me inspira y es me atoraba en mi vida. No tienes ese dulce y bruja mi fantasía, es que la noche me inspira y es me atoraba en mi vida. Si soñar en nuestro canto, caminaremos seguro que el truco nos está esperando.